Continuamos en tu conexión matinal, 10 de la mañana, ya con 38 minutos completamente en vivo, catarramos y lo conversamos en la mañana. Hablamos sobre Teletón, esta tremenda cruzada solidaria que finalmente llegó a la meta. Sí, y es lo que más nos llena de orgullo, además que estuvo ahí nuestro equipo de televisión regional de Chile para todo lo que se vivió en esta jornada del 10 y 11 de noviembre, donde todos los chilenos y las chilenas nos unimos para decirle, hacemos todos la Teletón. Queremos saber todo, 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 todo lo que, con quién hablaron, qué hicieron, qué comieron, todo en la siguiente nota para TBR. A ver. Nos trasladamos también aquí al Teatro Teletón, así fue, porque este 10 y 11 de noviembre se vive la fiesta que une a todo el país. Teletón 2023, y en esta ocasión ha tenido artistas, humoristas, todo eso y mucho más. Lo vas a poder ver aquí en la siguiente nota para el canal TBR en Teatro Teletón. La noche de este viernes comenzó una nueva versión de la Teletón 2023, la que contó con la presencia de los atletas que serán parte de los Juegos Parapanamericanos. Tras el término de los Juegos Panamericanos, ahora es el turno de los atletas paralímpicos, que representarán a nuestro país en el encuentro deportivo. Los deportistas de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos pidieron hacernos presentes en esta gran obra que es la Teletón y poder hacer un aporte, pero si ustedes ven un detalle, el dinero lo tiene Fiu, en el ala. ¿Anda con el billete bajo el ala? No le puedo creer. El monto del aporte de la familia del Deporte de América es de 21.693.000 pesos. 21.693.000 pesos en la primera oración. Cerca de las 11.15 de la noche, Don Francisco hizo su aparición en la apertura de la Teletón 2023 y lo hizo con un sentido de discurso. Hace 45 años, en este mismo lugar que en ese entonces se llamaba Teatro Casino Las Vegas, con mis jóvenes 38 años por primera vez y bastante asustados, me paré frente a ustedes. Para mí, honestamente, ha sido un privilegio poder colaborar con la Teletón y tener la oportunidad de ver lo que entre todos en este país hemos logrado. Aquí todos cabemos y todo cabe. Por eso necesitamos con este aplauso el ánimo y el estímulo para la gente. Así que les digo ¡Viva Chile! Y este aplauso para todo Chile, a todo pulmón. Minutos más tardes, el presidente Gabriel Bodich llegó a la apertura de la Teletón y subió el escenario en su abertura para enviar un mensaje e invitar a aportar en esta nueva oportunidad, además de confirmar la construcción de un nuevo centro Teletón para la región de Valparaíso. Don Francisco me fue a visitar hace un par de días y me contó que había una voluntad de hace mucho tiempo de poder renovar el centro Teletón de Valparaíso, pero que estaba trancado en algunas de las oficinas, que había problemas. Y le dijimos a don Francisco que acá hay ciertas cuestiones que con voluntad y con empuje se pueden solucionar. Y por eso hoy día quiero contarles que logramos, después de conversar y mover todo lo que había que mover, que Valparaíso ya prontamente se va a comenzar la construcción de un nuevo centro Teletón, es una inversión de 20.400 millones de pesos. Quiero hacer una donación de una de mis banderas cruzadas. No lo puedo creer. Para la Lucatón. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que hice? Porque la letra es de doctor. Pásaleo. ¿Qué es lo que hice? Para el Teletón que nos une. Para el Teletón que nos une. Para el Teletón que nos une. Pelotazo, feliz estáis. Gracias, presidente. Muchas gracias. La artista nacional Denise Rosenthal fue la primera cantante que piso el escenario del Teatro Teletón durante la edición de este 2023 y sin duda dio el puntapié inicial con la energía para impulsar estas 27 horas de amor. Estoy muy feliz, muy contenta de poder estar acá, de entregar nuestro amor, de hacer un espectáculo con mucho trabajo, también regalárselo a todos los chicos y chicas de la Teletón. Es súper importante que todos podamos ser conscientes que no solo es importante la fundación y las lucas en sí, sino que efectivamente construyamos una sociedad más consciente, más inclusiva y con más respeto a los derechos de todas las personas que merecen. Así que ese es el llamado en realidad y que obviamente vayan a apoyar la causa y que encuentren la forma y la manera de también generar esos cambios internos para seguir construyendo una sociedad más inclusiva y equitativa, porque todos y todas lo merecen. Así que siempre estamos aquí apoyando de alguna u otra forma y generando estos diálogos que son importantes también. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan enterada, mujer de carne y un hueso para amar, que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Un show que estuvo lleno de magia fue el de Valeria Lynch, la artista argentina que llegó hasta el Teatro Teletón para llenar de nostalgia tanto al público presente como a la audiencia en sus casas. Que no tengo más paciencia que inventar, que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy de cierta, que no tengo más paciencia que inventar. Hermosa, la gente hermosa. Yo estaba como, ay, digo, ¿qué va a pasar acá? Bueno, re bien. La gente siempre es tan divina acá conmigo. Hace un año que no venía. Estuve en el Teatro Caupolicana hace un año y, bueno, espero volver pronto porque estamos tan cerquita y esto que hacen, que es la Teletón, que ha cumplido 45 años y ojalá que siga por muchísimos años más. Es inmenso, es un trabajo inmenso de colaboración de la gente. Entonces, me encanta ver un pueblo unido como es Chile en esta circunstancia y hay muchas más, pero ya que estamos acá hablando de esto, me parece que es algo digno de admiración y de que ojalá otros nos copiemos de este evento que es tan importante para tanta gente. Chulo, chulo. Tienes ganas de la cama. Diego, al confesionario. Ya voy. ¿Alguien ha visto mi peto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, gran hermano? Tú no eres gran hermano. Yo soy... Gran Hermario. Gran Hermario Kreuzberger. Qué bueno que está usted acá porque yo justamente quería hablar con usted. Le quiero hacer la fulminante. No a usted, a la gente que no ha aportado, no ha donado, a todos ellos al 3331. Estoy de acuerdo. Pasada las 2.30 de la mañana, el joven tiktoker Diego Rutia, a quien destacó también en Festival de Viña 2023, se subió al escenario del Teatro Teletón para sacar risas al público y a los televidentes con sus divertidas rutinas. Y me acompañó una persona que yo no conocía y que hoy también me está acompañando. Y de hecho, me gustaría que esa persona subiera al escenario. Ustedes no saben de quién estoy hablando. De Andrés, el intérprete de señas, que toda la gente lo está viendo en su casa. Un fuerte aplauso para Andrés, el hombre de la lengua de señas, que me gustaría invitarlo al escenario, Andrés, si puedes venir, por favor. ¡Tremendo Andrés! ¡Quiero que recibas con un fuerte aplauso al hombre de la noche, Andrés! ¡Qué grande Andrés! ¡Me encanta Andrés! Mira, yo no sé nada de lengua de señas, pero viéndolo me quedó clarito todo. Gracias Andrés, tengo nuevos pasos prohibidos. Andrés podría inventar los pasitos de tiktok. Estaría bueno. Andrés, Andrés, tiene un flow cabrón. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, ya de hace un rato. Flow detonado pa' las machucas. Y ando, con una cuarentona dando un golpeo por la zona, los giles están bajabeando. Música va a escuchar por los suegros un día domingo. Me sentí muy bien en el escenario, solamente quería actuar, quería puro estar y ojalá quedarme dos horas ahí, pero no se puede, hay más artistas. Espero que se haya cumplido el objetivo que quería, que era dar visibilidad a distintos intérpretes y a la lengua de señas, así que espero que se haya cumplido. Bueno, el mensaje está más que claro con toda la transmisión que están haciendo, con todo el esfuerzo que hace Teletón. Las metas están cumplidas, se nota que la fundación hace un tremendo trabajo, entonces yo creo que ahí están los resultados, hemos visto los resultados también en distintas personas que hemos entrevistado, en la historia, así que aferrarse de eso y ver que esto funciona, y es necesario. Amigos, sigan aportando, sigan donando, nosotros seguimos trabajando también para seguir ayudando a Teletón. Durante el transcurso de la noche, varios de los rostros invitados también dieron sus declaraciones. Siempre hay que estar preparado para esta jornada, que es cansadora, es maratónica, pero es maravillosa, de principio a fin, y poder participar es un privilegio, no solamente en estas 27 horas, sino que a lo largo del año. Ojalá que todas las personas que me estén viendo conozcan los institutos, los 14 institutos a lo largo de Chile, y que conozcan la obra de cerca, porque es maravillosa. Y si hay alguno que no está convencido todavía de la labor increíble que hacen, solo basta ir, conocer a los niños, inmiscuirse en el mundo de las familias. Así que uno tiene que sentirse orgulloso de tener la Teletón en nuestro país, y de saber además que mucha gente viene de otros países a ser atendido acá. Así es que, ¿cómo no vamos a tener energía? Toda la energía del mundo para entregar lo mejor de cada uno de nosotros en estas 27 horas. La rehabilitación es todos los días, entonces es importante que cooperemos, estar latentes con Teletón, porque Teletón todos los días. Un honor, un orgullo, mucha felicidad, mucha energía. Natalia Ducó fue la que me dijo, Sammy, tenés que hacerlo, esta va a ser la mejor experiencia de tu vida. Ella es la responsable, que yo esté aquí, porque me dijo, tenés que hacerlo, y yo, ya, feliz, vamos. No hay nada más bonito, y te lo digo con conocimiento de causa, que ver un país unido, y Chile se une cuando hay Teletón. Y creo que eso hay que cuidarlo, todos los días hay que cuidarlo, todas las Teletones, y creo que la mejor instancia para motivarlo es que la Teletón lo necesita todo. Invitamos a todos a aportar, como sea, ya sea como por internet, por el teléfono, por el botón digital, yendo al banco, como a ustedes les guste, pero lo importante es el uno a uno, porque el 69% de la plata lo entregan ustedes, así que por eso es tan relevante. Para mí es una oportunidad maravillosa de comprometerme, de decir que no solamente son estas 27 horas de amor, sino que además durante todo el año. Yo siempre he sentido que lo que dicen es tan real, que el poquito a poquito suma, y que todas las colaboraciones, si fuésemos todos los chilenos que pusiéramos nuestro granito de arena, de verdad que la meta estaría lograda mucho rato, así que nada, a ir con los papás, con los hijos, los nietos, con los perritos como de Nantes, y nos hace muy bien. Hay que motivarse, nosotros ya hicimos lo nuestro, entregamos nuestra música para que la gente se motive, vaya al banco, y que no se olvide que la teletón ya es parte nuestra. Así que... Los cumbieros, los cumbieros. Los cumbieros también a ponerse ahí, y saludo a todos los colegas también que participan en distintos escenarios a lo largo de todo Chile para apoyar también esta noble causa. Estas horas de la mañana se están viviendo con mucha intensidad, el público está más prendido que nunca, tuvimos la cumbietón, también tuvimos la posibilidad de recibir donación, así que estamos todos muy entusiasmados para que la gente vaya al banco. Y esto es lo que se ha vivido en las primeras horas también acá de Teletón 2023, donde el humor, la música, la buena onda y el cariño también no ha faltado. Esto fue una nota también para Canal TBR, en la cámara Nicolás Sárdenes y yo Nacho Díaz para tu conexión matinal y la verería. ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Este canto lo vamos a gritar! ¡Que el traspase de cordillera al mar nuestras voces se van a escuchar! Si estamos unidos se logrará con amor el mundo puede cambiar este canto lo vamos a gritar que el traspase de cordillera nuestras voces se van a escuchar si estamos unidos muy bien. ¡Ah, bien! ¡Ole! Tremenda, tremenda nota del equipo de TBR que se fue a Teletón, se fue a ver todo eso entre telones, lo sabroso, lo sabroso, lo musculó, a esa cosita que cuando uno echa ahí lo que quiere ver, lo que quiere conocer, ¿no? Es el saborcito mismo ahí gracias a todo el equipo que se levantó tempranito el sábado a traernos esta información estuvimos ahí conectados con gran parte de los artistas igualmente que estuvieron ahí ciertas largas horas de jornada de Teletón y vivimos aquí en TBR igualmente un poquito de todo lo que se vivió ¡Qué lindo! Muy bien, muy bien, gracias al equipo de TBR que fue, que estuvo ahí una gran cantidad de horas conociendo desde atrás, también tras bambalinas toda esta producción inmensa de Teletón que realmente es muy muy intenso también así que se agradece todo ese trabajo vamos a ir a la pausa comercial ¿qué te parece? nos vamos a separar un instante muy chiquito pero muy pequeño de regreso tenemos a nueva integrante ¿ah? de regreso tenemos una gran sorpresa también en algún lugar de este país hermoso país está aquella persona no lo vamos a adelantar solamente quédate y ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal la única que quiere tú ¡Gracias!